¡Qué obole! Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a ver un gameplay, obviamente les voy a poner un gameplay en el cual pues bueno, pruebo ya sea bien lo que es un combo de perks que ya me habían comentado, no me lo recomendaron, me comentaron que era un buen combo el cual era precisamente poder comprar lo que era reponer y drenaje de vida, lo cual pues bueno, la verdad es que me tardé muchísimo, me tardé muchísimas partidas señores y estuve grabando un buen rato para poder obtener precisamente este gameplay donde por fin pude comprar ambos perks ya que pues bueno, a mí en lo personal pues no me sirvieron en lo absoluto, más que el puro perk de reponer y el que siempre compro que es para poder ir, ¿cómo se llama? el poder ir corriendo, bueno el poder ir recargando y corriendo al mismo tiempo entonces pues bueno, de todas maneras chicos al final doy una conclusión que vuelvo a repetir y quiero que quede súper clarísimo no me lo recomendaron, no me dijeron, apruébalo, no me dijo tienes que utilizarlo porque es que funciona, no, simplemente lo quise probar por a ver si es cierto y la verdad es de que pues bueno, prácticamente no me funcionó como yo esperaba pero bueno, para que los enrollo tanto señores, mejor los dejo con la partidita y al final doy ya sea bien lo que es mi perspectiva mi muy pinche humilde opinión si lo quieren ver hasta el final y pues bueno, ahora sí que vámonos con el gameplay espero que me puedan apoyar con ese like todo rey colino que ya saben que se agradece un montonazo espero que les guste, que espero que se diviertan y sobre todo que la pasen súper chido hoy soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team vale chicos, pues bueno, venga, vamos a ver que tal va la partiduca y vamos a probar el combo que me había dicho un suscriptor que es drenaje de vida con reponer que bueno, para él, comenta que para él es de los mejores lo cual, dudo mucho que así sea la verdad, dudo mucho que así sea pero bueno vale, perfecto vale, bueno, vamos por acá de este lado no sé que tan bueno sea no sé que tan bueno sea confis, la verdad, porque de alguna manera de alguna manera es en serio, güey, que pedo con mi equipo, güey no lo puedo creer, crack de alguna manera son los perks más caros, de hecho, güey, de la tienda entonces sinceramente no creo que tenga ese impacto y luego no puedo ni apuntar bien, güey se me va la mira se me va la mira quiero apuntar y se me va la mira, güey ok vale vale, 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 vale vale, creo que viene uno por aquí vale vale ok, vamos a ver que agarramos ok uy, la Ronnie no me vio demonios aguanta que siento que viene alguien por acá, creo oh, no puede ser, güey, no sé si soy yo o qué pedo no puede ser, ¿en serio? no puedo creer, chicos, en serio no sé si soy yo no sé si soy yo, güey, pero como que siento que no les salgo nada, men en serio, bro no sé si sea yo, pero siento que no les salgo ni madres, güey vale, 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 vale vale no, pero estoy yo solo, güey ay, de verdad, chicos, está un poco complicada la situación porque he estado, tengo un rato, o llevo un rato grabando y la verdad es de que los equipos que me tocan de verdad que los equipos que me tocan son así con Fizz o sea, realmente no hacen nada, güey o sea, de verdad, güey, los equipos que me tocan no hacen nada, men vale vale, 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 vale vale, no le puedo disparar a ese mi habilidad porque es la Scorch vale, vale, chicos pues bueno, nada más fíjense o sea, pude ¿cómo se llama? de alguna manera pude juntar 20 mil dólares y aún así no me alcanzó para comprar las dos ¿por qué la granada? la granada voló, güey no puedo creerlo, chicos la granada salió volando vale vale, 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 vale vale, 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 vale vale vale, perfecto no, güey, me lo quitó, güey qué mamón, güey no, no, güey mejor me voy por otro lado ah, qué pasó aquí oh oh, shit ok, 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 ok vale 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 ay, eran dos, güey no puede ser, bro eran dos crack vale, vale, vale creo que digo, de alguna manera ¿están en dónde si me hubiera servido bien el de drenaje confis? me hubiera venido muy bien en la primera ronda cuando maté al Jack ahí sí me hubiera venido bien el de drenaje ah, maldita sea, güey ah, demonios, güey bueno me faltan dos mil para poder comprar el de reponer pero vale vale, perfecto ok, ya nada más faltan dos y creo que van por acá de este lado vale, vale, vale tengo uno aquí vale vale, perfecto ahí estamos y creo que así voy a poderme comprar precisamente el de reponer chicos vale, chicos vale, venga vamos a ver ya me pude comprar el de reponer así es de que ok ok ok, vale vamos a tratar de dar la vuelta no, estaban todos aquí cracks estaban todos aquí bro vale, vale venga, vamos ok acaban de bajar a mi compi vale no puede ser güey, de verdad güey, no me la creo crack no me la creo güey bajo a uno y me atoran tres güey, no más güey a ver vale 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 vaya hasta que mi equipo se puso las pilas eh confí la neta güey oh me cago güey es que es en serio men no puedo creerlo brother en serio güey me da dos tres tiros y me baja men de verdad es impresionante confí no más güey vale perfecto vale ok o sea no entendí nada güey nada no puedo creerlo en fin vale pues vamos a comprar otra de estas perfecto vale pues ahí está chicos he probado por fin lo que es el combo que decía pues precisamente aquí el suscriptor y pues bueno la verdad chicos este la verdad chicos sinceramente no bueno no sé igual y desde mi punto de vista desde mi muy pincho humilde opinión la verdad a mí no me funciona lo de drenaje de vida porque realmente no es como que sea o sea no es como que lo tengas que estar utilizando constantemente como por ejemplo lo que es el perk de reponer y el perk de berserker que es el que puedes ir recargando mientras corres la única ocasión la única ocasión donde me funcionó el este perk de drenaje de vida fue donde me pudo haber funcionado fue en la primera ronda donde bajé al jack que me dejó como a mitad de vida igual y de esa manera me pudo haber ayudado pero como pudieron ver en esta última ronda me aventé el ram con el seeker y luego el mate al mate al jack y realmente o sea realmente yo no vi una mejoría en cuestión de la salud porque se supone que drenaje de vida es que te aumenta una parte de la salud al momento de noquear o derribar a alguien entonces bueno por lo menos a mí en lo personal señores a mí en lo personal la verdad no me funciona no me gusta y siento para mí en mi estilo de juego para mí es inservible posiblemente para otros le sea muy útil pero a mí en lo personal en mi modo de juego y pues bueno obviamente en mi estilo vaya pues a mí para mí no me sirve vaya para mí es inservible yo siento que mejor sería en todo caso pues bueno mejor tratar de comprar el perk de berserker que la mayoría de los personajes lo tienen la mayoría de los personajes tienen precisamente pues este perk además de que pues bueno también el de reponer también bueno lo tiene bastante de los personajes y pues bueno incluso drenaje de vida casi nadie lo tiene son muy raros los que lo tienen y además de eso es demasiado caro sinceramente es demasiado caro y pues a mí en lo personal no me sirvió en lo absoluto prefiero comprar alguna flash o alguna granada o mejorar o incluso mejorar preferiría mejorar lo que es el bad que comprarme drenaje de vida pero bueno ya saben chicos como siempre opiniones comentarios aquí abajo si tienen algunos otros combos de perex pues bueno estaría chido que me lo hicieran saber porque me gustaría probarlos igual y en alguna de esas hacemos una combinación de todas las que me han dejado vale así es de que pues bueno señores hasta aquí el videito espero que les haya gustado y espero me puedan apoyar con ese like todo rey colino que ya saben que se agradece un montonazo yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!